El proyecto estará destinado al desarrollo de actividades culturales, educativas y recreativas y a la exposición permanente de diversos elementos que testimonien la historia, la actualidad y los proyectos culturales de nuestra ciudad. Tiene como objetivo general la promoción de la inclusión social a través del desarrollo de actividades culturales y educativas, generar oportunidades de empleo y capacitación y contribuir a la construcción de la identidad local. Creado por trabajadores que integran el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Este nuevo espacio municipal de 450 metros cuadrados cuenta con salas de exposiciones, taller, espacio de cine, teatro y auditorio, cabina técnica, camarines, depósitos, sanitario, bar, oficinas de informe, boletería y administración y un sector de espacios públicos recuperados. A 200 años de la Revolución de Mayo, el Gobierno Nacional puso en marcha diversas líneas de acción que consolidan el proyecto de un país plural y con mayor inclusión social. En este marco, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, la Secretaría de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional del Teatro y el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales, y en nuestro caso, junto a la Municipalidad de Gradero Baygorria, tras permanentes gestiones del Intendente Doctor Alejandro Ramos, se han propuesto generar espacios dedicados a la valoración histórica y cultural de los pueblos. Esto se inscribe en una estrategia política, social y cultural destinada a consolidar una identidad nacional respetuosa de la diversidad fundada en una democracia participativa, incluyente, pluralista e igualitaria. Para realizar el corte de cinta y dejar formalmente inaugurada la nueva Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, invitamos al Intendente Doctor Alejandro Ramos, al Presidente del Honorable Consejo Municipal, Mario Rosales, y a la Directora del Jardín Nuclearo Número 253, Río Marrón, Alejandra Benzotti, institución vecina de este nuevo espacio municipal en representación de los establecimientos educativos de la ciudad. ¡Bien! 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 En esta forma, viene a un lado la Casa de la Historia y Cultura del Bicentenario. ¡Gracias!